Fugitiva Omar Negro es una telenovela turca que conquistó a las audiencias de más de 30 países. Cuenta la historia de Nefes Orlu, una joven que fue vendida a un empresario que la mantiene cautiva durante años, siendo ella y su hijo víctima de violencia constante. En este video te mostraré y contaré quiénes son las parejas en la vida real del elenco de Fugitiva Omar Negro. Oiku Gurman es la actriz que da vida a Asiye Kaleli. Esta actriz y cantante turca nació el 4 de agosto de 1982. Inició su carrera actoral en el año 2004 respecto a su vida sentimental. La actriz se casó el 4 de agosto de 2015 con el cantante turco Yavuz Bingol. Sin embargo, la pareja se divorció el 14 de abril de 2016, ocho meses después de haber contraído matrimonio. Y luego de esta relación fallida, la actriz comenzó a salir con el empresario Fatih Melly en el año 2017 y en enero de 2022. La pareja se comprometió durante sus vacaciones en París, Francia. Y para compartir esta noticia con todos sus fans, la actriz compartió un post en sus redes sociales y escribió los siguientes. París, con la vida fugaz, volamos felices y nos fuimos a la noche un momento que no esperaba. Pero en la naturalidad que más amo, el flujo se convirtió en amor de nuevo. Dije que sí. Y como acabamos de mencionar, la actriz pasó a estar comprometida con Fatih Melly, pero no se sabe exactamente cuándo va a ser la fecha de su boda. Mehmet Ali Nuroglu es el actor que da vida a Vedat Sayar, este actor turco. Nació el 7 de septiembre de 1979. Mehmet Ali Nuroglu tiene una gran trayectoria de más de 20 producciones desde el 2003, entre el cine y la televisión. Respecto a su vida sentimental, el actor estuvo casado con la actriz turca Selin Sekersi. La pareja se casó en 2009 y dos años después, en abril del 2011, se divorciaron. Poco tiempo después, en octubre de 2011, el actor se casó con la astróloga Sisek Nuroglu. En la actualidad, llevan ya 11 años de matrimonio y hasta ahora no han tenido hijos. A pesar de sus apretadas agendas, ambos se mantienen unidos, siendo así una de las parejas de celebridades más estables en Turquía. Goz de Kansu es la actriz que da vida a Eysan Sayar. Esta actriz y presentadora turca nació el 23 de agosto de 1980. Su carrera como actriz empezó en 1995 en la serie Turca Sisektaxi, pero fue con su papel en fugitiva Omar Negro que alcanzó la fama internacional respecto a su vida sentimental. Podemos decir que la actriz mantuvo una relación amorosa con Engin Tosak. La pareja vivía juntos, pero tras dos años de relación se separaron, actualmente la actriz se encuentra soltera. Sinan Tuzcu es el actor que da vida a Mustafa Kaleli. Este actor turco nació el 10 de julio de 1977. Sinan tiene una amplia trayectoria con más de 20 producciones desde 2003, entre el cine y la televisión, pero su fama aumentó realmente en 2018 con el éxito de fugitiva Omar Negro. Respecto a su vida sentimental, Sinan Tuzcu estuvo casado con la actriz turca Dolunay Söyser. La pareja contrajó matrimonio el 9 de julio de 2006, y tras 10 años de unión matrimonial, decidieron divorciarse en él. 2016. Tiempo después, el actor inició una relación amorosa con la actriz Ellen Ostork, pero la relación solo duró cerca de tres meses, y ambos borraron las fotos que compartían junto de sus cuentas de Instagram. Y ahora el actor turco se ha animado a volver a pasar por el altar tras un año y medio de relación con su novia, Beyza Kapu, una mujer que no tiene nada que ver con el mundo artístico. La ceremonia tuvo lugar el 5 de junio de 2021. Ileida Sevik es la actriz que da vida a Berak. Esta hermosa actriz turca nació el 22 de diciembre de 1994. Hizo su debut en 2013 en la serie turca Caragul o Rosa Negra. Respecto a su vida sentimental, tuvo una relación amorosa con el actor turco Gok Senin, Eri Yorum, con quien se había comprometido, pero la pareja decidió terminar su relación. Actualmente mantiene una relación amorosa con el actor Saijin Soizan. La pareja comparte fotos junto en sus redes sociales. Sem Anilkenar es el actor que da vida a Murat Kaleli. Este actor turco nació el 11 de octubre de 1990. Sem Anilkenar se ha convertido en uno de los actores turcos del momento. Respecto a su vida sentimental, podemos decir que, en el año 2011, comenzó a circular que el actor mantiene una relación amorosa con Ozge de Mirtel, actriz con la que comparte Seth en la serie turca Adama Sali o el cuento de la isla, aunque esta relación de momento es solo rumor que no ha sido confirmado ni negado. Por lo tanto no se le conoce de manera pública una relación al actor. Ulaz Tunastepe es el actor que da vida a Tahir Kaleli. Este actor turco nació el 5 de mayo de 1988. Comenzó su carrera actoral en 2012 en la serie turca Karavalli. Este actor es conocido por su protagónico en la serie turca Fugitiva Omar Negro. Respecto a su vida sentimental, podemos decir que en el año 2015, Ulaz fue descubierto con la famosa actriz turca Oiku Karayel y no pudieron negar el romance. Por alguna razón ellos siempre evitaron las cámaras. Tiempo después la pareja se separó. A partir del 2017, el actor comenzó una relación con la escritora turca Kansuvaidar. Actualmente se rumora que el actor se encuentra soltero. Irem Elvacio Blue es la actriz que da vida a Nefesorlu. Irem es una de las actrices más populares de Turquía. Nació el 2 de febrero de 1990 en Alemania. Gracias a su protagónico en la exitosa serie Fugitiva Omar Negro. Ganó el premio Golden Butterfly junto a su coprotagonista Ulaz Tuna Aztepe como mejor pareja de televisión. Respecto a su vida sentimental, Irem mantuvo una relación amorosa durante tres años con un ingeniero civil, llamado Ezer Al, pero a mediado de septiembre de dos mil. Veintiuno, Irem anunció su separación en medio de rumores de un compromiso y posible matrimonio. Meses después, Irem inició una historia de amor con el chef Joe Lac, Oscar. La actriz anunció su amor por Oscar con una foto que publicó en su Instagram minuto antes de que llegará el año. 2022. Actualmente podemos verlos a través de sus redes sociales disfrutando de su amor. Y estas son las parejas en la vida real de los actores de Fugitiva Omar Negro. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y serie. Turca favorita.